AUSPICIA CHAVEL ARRESTO AUSPICIA CHAVEL ARRESTO Bien amigos, con la gente de Banfield Alentando el Taladro arrancamos este segundo bloque en Código Banfield en esta semana de mayo, esperando el 25 con nuestras respectivas escarapelas, la semana patriota y también viviendo lo que es esta fiesta, esta jornada que se está dando actualmente en estas horas en la sede social del Club Atlético Banfield festejando el décimo aniversario del ascenso del 2001 aquel recordado equipo dirigido por Mané Ponce encabezado futbolísticamente por el inolvidable Garrafa Sánchez y también con los goles del gato goleador Carlos Liv y bueno, Juanito de Río, el Loco González, Archu Sanguinetti cuantos grandes jugadores el arco indiscutido del Laucha Lucchetti el invicto de 23 partidos desde Mané Ponce el comienzo de Cachín Blanco también así que todo ese plantel histórico del último ascenso de Banfield de ahí en más fue todo Primera División y después el crecimiento, ¿no? la evolución de Banfield jugando torneos internacionales y saliendo campeón por primera vez en su historia vaya si no fue un puntapié de los buenos ese ascenso del 2001 ¿por qué no festejarlo y recordarlo eternamente? no solamente se cumplen los 10 años del ascenso sino es la temporada más larga de Banfield en Primera División simplemente había estado creo que 9 años y medio en Primera en el 60 y Moneda sí, después del ascenso del 62 después del ascenso del 62 bueno, todo se superó en estos 10 o 12 años casualmente de la gestión de Carlos Porter, ¿no? sí, sí, también, ¿no? le ha tocado, ha tenido la suerte de ser el presidente que bueno, que ha transitado durante este tiempo y que ha podido también ver a Banfield campeón como muchos lo han soñado y como muchos han trabajado para que ese sueño se cumpla también y no pudieron hablamos de algo que era noticia en estos días en Banfield también y es referida al vínculo de la marca que lo viste al taladro estamos hablando de la empresa inglesa de Mitre que ha logrado extender su vínculo ¿por cuánto tiempo con Banfield? por seis meses más Mitre no quiere perder la concesión de Banfield bueno, por intermedio del encargado de Miguel Gornizel que intercedió para que Mitre pudiera seguir vistiendo a Banfield la gestión, esta gestión no quiso hacerlo por un año para que la gestión que gane en las elecciones la comisión nueva que vaya a estar después de octubre pueda evaluar si va a seguir con Mitre o bueno, van a traer alguna otra firma está muy bien está muy bien entonces pensando el año electoral de Banfield hay que ver cómo sigue la historia después por lo pronto hay Mitre hasta fin de año entonces el equipo tendrá vestimenta para el torneo Apertura 2011 entonces con la marca inglesa Mitre que tuvo la oportunidad también de vestir al equipo campeón de la Apertura 2009 ¿bien? así que vamos a escuchar y a ver la palabra de los protagonistas ¿cómo los viste a los jugadores? bien, bien salieron dos o tres nada más no pudimos hablar con muchos hicimos la conferencia de prensa del gallego Méndez volvió a hablar Méndez volvió a hablar Méndez eso sí era noticia después de de dos o tres partidos de los cuales no hablaba estuvimos a la salida primeramente con Jorge Achucarro y con Alejandro Barbaro no sí, pero la primera en el tándar la tenemos al técnico perfecto junto con el goleador de Banfield con Jorge Achucarro así que vamos a ver y escuchar lo que decían los protagonistas de los arbitraje no hablo no hablo del jugador tampoco no voy a hablar ahora ni cuando ni cuando se equivocan para nosotros ni cuando se equivocan para los jugadores me parece que no no hay que decir nada en cuanto al partido me parece que el primer tiempo arrancamos bien los primeros minutos terminamos el primer tiempo quizá un poco atrás nos nominaron un poco y el segundo tiempo fue muy desordenado fue desordenado y nosotros cuando nos fuimos a buscar evidentemente a pesar de tener un nombre más no supimos no supimos un nombre más y ellos crearon situaciones nosotros también tuvimos pero en un momento el partido era muy esprolijo terminó siendo un partido esprolijo ellos por evidentemente por pelear el torneo y nosotros porque les salió de una racha negativa que nos viene pesando también fue un punto de oro por el hecho de que no cobraron el gol de Godoy que fue un metro adentro pero bueno hay que hay que saborar también este puntito fue un partido en el primer tiempo y otro en el segundo es como que se cayó Banfield ¿cómo lo viste? sí también jugamos contra un gran rival uno de los de los mejores equipos de Argentina que está peleando el campeonato y bueno como te dije hay que rescatar el punto este y también que de por ahí jugamos un poquito más el balón también ahí escuchábamos y veíamos entonces al goleador de Banfield a Jorge Achucarro junto con el técnico flojito el audio de la conferencia de prensa del técnico de Banfield que bueno que daba sus impresiones de este partido y bueno otra vez haber sufrido un gol de pelota parada y fallando en la zona defensiva justamente el fuerte del ex jugador referente y capitán del taladro campeón flojita e incómoda el audio de la conferencia de prensa porque un poquito más tener que poner escalera para poder llegar al micrófono de ambiente y bueno la incomodidad otra vez invadió la conferencia de prensa mínimo metro ochenta para capturar el audio la verdad la verdad te digo la verdad es una vergüenza semejante sala de prensa para dos dos parlantitos y dos estantes allá a dos metros de altura para poner los micrófonos inclinados que se te caen es de un club de cuarta eso quizá con suerte en algunos años iremos mejorando esas cosas esperemos que sí habría que mejorar otras más importantes pero bueno y también hablaron otros jugadores estamos mencionando el caso de Alejandro Barbaro y Alejandro Delfino los dos juveniles del taladro así que vamos a compartir lo que decían después del encuentro los jugadores del taladro así que contento por eso pero bueno muy amargado por no haber podido ganar no siempre es jugar y jugar al fútbol sino que en algunos momentos tenemos que tirar la pelota para adelante para poder salir y poder armar el equipo un poco más y agarrar un poco más de confianza como venimos lamentablemente no podemos jugar dedicarnos a jugar al fútbol 100% porque las cosas no vienen bien y no nos están saliendo las cosas de todo bien yo creo que una vez que agarramos confianza el equipo va a empezar a jugar un poco más al fútbol y bueno como lo hacemos en las prácticas no se dio el partido que esperábamos un partido complicado pero bueno dentro de todo hay que rescatar que se sumó que era lo importante porque no veníamos teniendo buenas actuaciones si, si yo creo que en el primer tiempo se manejó la pelota se atacó en los primeros minutos el segundo tiempo también después bueno un poco el gol de ellos nos pegó como un mazazo y también un poco físicamente decaímos así que bueno hay que seguir el gallego decía en la conferencia de prensa que el gol viene de pelota parada por desconcentración también ¿ustedes lo ven así? si es un poco desconcentración un poco virtud del rival sabíamos que tiene buenos cabeceadores y bueno hay veces que uno hace todo lo posible pero bueno el rival tiene sus méritos también